Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial en puntadas de amor. Hoy queremos compartir todo el proceso de confección de este lindo conjunto de pijama para niña. Como pueden observar es una blusa con mangas fruncidas y short con elástico bastante sencillo y fácil porque no incluye costura a los lados. Debajo de este video van a encontrar el link para que descarguen e impriman los patrones completamente gratis en todas las tallas, desde la talla 2 hasta la talla 14. Les animo para que elaboren esta hermosa pijama ya sea que la obsequien o decidan comercializarla y generar ingresos. Acompáñenme hasta el final del video de hoy. Estos patrones están disponibles para imprimir en hoja tamaño carta y ya incluye el margen de costura. La manga se corta dos veces al doblez del hombro, el delantero y la espalda se corta una sola vez al doblez y el short se corta dos veces. Vamos a usar piel de durazno estampada de unicolor para combinar. Yo les recomiendo este tipo de tela para niños porque es suave y fresca. Aquí tengo el delantero y espalda enfrentados por su derecho de tela. Voy a cerrar un solo hombro pasándola por la fileteadora con la puntada de seguridad. El otro hombro queda abierto justo para coser el sesgo en el escote. Yo voy a usar esta guía especial para sesgos de 3 centímetros de ancho para máquina plana y con aguja punta de bola. Miren esta belleza de costura. A mí me encanta este terminado. Enseguida cerramos el hombro que falta. Voy a remallar todo el borde de las mangas con esta placa que nos hace una costura muy finita o estrecha. Luego fruncimos esas mangas y reducimos la longitud a 16 centímetros. 8 centímetros que corresponden a la sisa del delantero y 8 centímetros a la sisa de la espalda. Ahora en toda la sisa de la blusa aplicamos el sesgo así como lo hicimos en el escote. Cerramos los costados también con puntada de seguridad y realizamos el dobladillo sencillo de 2 centímetros de ancho. Finalmente agregué esta corbata que conseguí ya armada y me parece que le da un toque más tierno infantil al conjunto. Cerramos el tiro delantero y de espalda. Lo voy a coser con la remalladora o la fileteadora con puntada de seguridad. M Árbalo 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 Cerramos la entrepierna de la misma manera. Observen que la unión debe quedar perfecta, estos detalles hablan de la calidad del producto que hacemos. Aquí tengo el elástico de 2 centímetros de ancho para todas las tallas y de largo para la talla 4 es de 50 centímetros y 2 de monte para cerrar. La medida del elástico para las demás tallas la encuentran debajo en la descripción del video. Ubique el elástico centrado como ven y queda listo para fijar con la fileteadora. Entonces paso la costura por todo el borde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También doblamos la pretina para cerrar con una costura. Esto lo voy a hacer con la ayuda de la máquina collarín. ¡Suscríbete! ¡Si nos hagan! Retira la vuelta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.